Los tres votos a favor fue aprobado en primer trámite constitucional el proyecto que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el cual fue ingresado el pasado 1 de abril, digo, por la presidenta Michelle Bachelet. Este nuevo ministerio que reemplazaría el Servicio Nacional de la Mujer, el CERNAM, busca darle mayores atribuciones y capacidades a nivel nacional y regional a la actual institucionalidad de género. Queremos saber más detalles sobre este nuevo ministerio, cómo se va a implementar, que nos marque la diferencia la actual ministra porque está a cargo de un servicio, pero con rango ministerial. Claudia Pascual, ministra del CERNAM, nos acompaña aquí en Hora 20. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes también. Cuando sabían varios a través del Twitter que la íbamos a entrevistar, varios me dijeron que le pregunte qué significa que hoy día el CERNAM sea ministerio. Yo sé que falta un proceso todavía, pero ¿qué significa que sea ministerio? Bueno, lo que va a significar cuando se termine de promulgar la ley y, por supuesto, después viene un periodo de transición en donde hay que hacer los ajustes para que el Servicio Nacional de la Mujer pueda pasar a hacer Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y, a su vez, pasar a la dependencia del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Es poder dotarnos de más atribuciones y funciones que permitan efectivamente poder hacer mejor la transversalización de la perspectiva de género. Por lo tanto, poder trabajar con los otros 22 ministerios, de tú a tú, ya, y no de dependiente de otro ministerio, poder decirles, bueno, compromisos ministeriales por la igualdad de género, compromisos para poder avanzar en contra de la discriminación, más poder. Hoy no la escuchan los ministros. Es más imperativo, en primer lugar. Ministra, perdón, hoy no la escuchan atentamente los ministros cuando usted llega y dice, a ver, mire, hagámoslo así, ¿podría ser? No es, a ver, no es que no escuchen, yo creo que en eso hay que reconocer también que desde que el año, desde el gobierno de Ricardo Lagos Escobar a la fecha, todos los últimos tres presidentes y presidenta incluida, han convocado a comités de ministros y ministras por la igualdad de oportunidades. Sin embargo, efectivamente, el ser un servicio nacional es estar en un rango y en un estatus inferior en términos de la jerarquía. El Estado es jerarquizado y, por lo tanto, un servicio no manda a un ministerio. Lo que se ha logrado durante estos 23 años de servicio nacional de la mujer, y en particular desde las constituciones de los comités de ministros y ministras por la igualdad de oportunidades, ha sido con mucha impronta y con mucha voluntad de las ministras anteriores. Y, por lo tanto, en ese sentido, lo que se quiere con el Ministerio de la Mujer y la equidad de género, en primer lugar, es que esto ya no quede a la voluntad de los gobiernos, sino que quede, efectivamente, como política de Estado, el Ministerio de la Mujer y la equidad de género coloca, digamos, desde el propio reconocimiento de la ley, el Comité de Ministros y Ministras por la Igualdad de Género y, por lo tanto, obliga, de alguna manera, a poder generar una coordinación mucho más imperiosa en torno a las distintas carteras que permite identificar, a ver, Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, Salud, Educación, por nombrar solo alguno, cómo afectan mis políticas públicas a los hombres y a las mujeres. ¿Las afecto diferenciadamente? ¿Puedo corregir esa diferencia? Traspaso y hago otra política pública, digamos, que mejore la discriminación hacia las mujeres y, por lo tanto, que nos ayuden, no solo desde el Ministerio de la Mujer y la equidad de género, sino que de todas las políticas públicas a poder ir avanzando de manera más rápida en el reconocimiento que hay una desigualdad estructural entre hombres y mujeres y que, por lo tanto, hay una cultura que nos ha enseñado a ser distintos los hombres y las mujeres y que tenemos que avanzar mucho más rápido. A su vez, el Ministerio de la Mujer y la equidad de género también tendrá mayores facultades para poder ejecutar programas, que hoy día no lo tiene el servicio. ¿Más recursos, Ministra? Más recursos financieros, más recursos en términos humanos también, va a dotarse de más funcionarios y funcionarias. Podrá tener la posibilidad de llegar a más lugares en el país también y eso es lo que queremos poder fortalecer. Hoy día las mujeres en los territorios, en las comunas, en las regiones nos dicen ¿y cuándo llega el CERNAM a nuestra comuna? Están solo las cabeceras de región. Queremos poder ayudar por la vía de una coordinación mucho más estrecha y con mayor cantidad de recursos con los propios municipios, que es el Estado descentralizado, tener una oferta programática mucho más aterrizada a los territorios locales. Y también tendrá otra facultad que nos parece importante, que tiene que ver con la generación de diagnósticos, de informes sobre la situación de las mujeres a nivel nacional, regional y local, situación que hoy día no está puesto ni siquiera en facultad del Servicio Nacional. Y por lo tanto podrá coordinar también estadísticas con perspectiva de género. Nuestro país no tiene muchas estadísticas con perspectiva de género. Ahora entrando más bien a lo que le ha tocado desarrollar, desde que está al frente ahora del servicio, pero con rango del ministerio y mirando esto. Aparte de esto, ¿qué es grande? ¿Qué es armar lo que significa un ministerio? Cuando se aprueba la ley y todo eso, ¿cuáles son los desafíos pendientes de aquí hasta que se complete un año de su cargo al frente del CERNAM? ¿Qué es lo que tiene pendiente en estos meses que siguen? Bueno, seguido con la tramitación del Ministerio de las Mujeres y de Género, obviamente, poder llevar a cabo y poder tener de aquí a fin de año, por ejemplo, el Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, que es algo que nos mandata la Ley 20.066, que es la violenta... ¿Eso qué significa? ¿Cambia lo que pasa hoy día? Es un Plan Nacional de Acción, efectivamente, que la ley plantea que se haga una vez al año y que se diseñe un accionar específico para el año. Sin embargo, la Presidenta Bachelet nos ha pedido que este Plan Nacional de Acción no contemple solo un año cronológico, sino que se pueda diseñar, planificar y programar para el conjunto de los años del gobierno de la Presidenta Bachelet y, por lo tanto, que podamos tener, en primer lugar, el diseño de acciones específicas de campaña, de sensibilización, para prevenir la violencia contra las mujeres, en particular. En segundo lugar, poder diseñar también y poder establecer con los distintos actores que participan de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la atención o la prevención o la reparación, como son salud, educación, las policías, el servicio médico legal, el Ministerio Público, etc., poder coordinar capacitación y sensibilización hacia ellos. Y también un sistema integrado, único de registro. Nosotros no tenemos un sistema de registro único de la violencia en nuestro país. Ministra, ¿y la ley de aborto no sale este año? ¿No habrá proyecto este año? Lo que hemos comprometido, y lo ha dicho la Presidenta claramente, es que vamos a iniciar efectivamente un debate que nos permita revisar nuestra legislación en pos de... ¿Pero este segundo semestre, como se había anunciado? Se anunció el segundo semestre y tirado a final del segundo semestre. Y como el segundo semestre termina el 31 de diciembre, estamos todavía en los tiempos, estamos todavía en procesos de revisión y en ese marco esperamos poder cumplir con esos tiempos, indudablemente. Es parte de los temas que tenemos que revisar y que... ¿Eso es definir un proyecto y presentarlo en el Parlamento? Estamos en la revisión de las mociones parlamentarias, pero también estamos obviamente tomando decisiones y en relación a eso no vamos a abordar un debate que nos parece tan importante, un debate tan sensible, donde muchas organizaciones, donde la ciudadanía tiene opinión, no vamos a asumirlo sin tener también los caminos de las distintas mociones parlamentarias vistas y estudiadas, y por lo tanto con una opinión que podamos efectivamente sustentar, un debate serio, sin caricaturas, con altura de mira, y que le permita a todos los chilenos y las chilenas también tener una posición. Ministra Pascual, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitar también. Buenas noches, Ministra. Buenas noches.